Bueno, primero que nada, muchas gracias al doctor Manuel Luis de Chávez por la invitación a participar en este ciclo de videoconferencias ante la Comisión Nacional de Bioética y pues muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes para escuchar pues básicamente el tema relativo a la regulación jurídica del expediente clínico electrónico. Como ustedes saben, ya en muchas instituciones en México, en instituciones médicas, se utiliza el expediente clínico electrónico, sin embargo todavía no podemos hablar de que tenemos un sistema unificado, cada dependencia, cada instituto tiene o cada institución médica tiene su sistema de expediente clínico electrónico y por eso es importante hablar del tema, porque hoy en día todavía no existe esta obligación de que exista un solo expediente clínico electrónico. Lo primero que yo quisiera hablar con ustedes y tocar es con la importancia de la normatividad que se encarga de regular el expediente clínico. Tenemos en primer término a la NOM 004, que seguramente ustedes conocen muy bien, que es la relativa al expediente clínico exclusivamente, sin hablar del expediente clínico electrónico, y a la NOM 024, que se refiere a los sistemas de información de registro electrónico para la salud, intercambio de información en salud. ¿Por qué es importante hablar de estas dos NOMs? En primer lugar, porque la NOM 004 única y exclusivamente nos establece cuáles son los requisitos que debe cumplir un expediente clínico cuando los médicos o los auxiliares de la salud lo van integrando. Es muy interesante esta NOM porque además nos establece una de las cuestiones muy importantes que tienen que ver con el expediente clínico, que son justamente su objeto, ahí lo tenemos, que es fijar los criterios éticos, científicos, tecnológicos y administrativos obligatorios para la elaboración, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico, para reincidir en la calidad de los registros médicos, así como de los servicios de salud y sus resultados. Promover la cultura de la calidad, permitiendo y fomentando los usos médicos, jurídicos, enseñanza, investigación, evaluación y administrativo estadístico del expediente clínico. Yo creo que con esto nos queda claro que para lo que nos va a servir el expediente clínico es precisamente entre muchas de las cosas para que fomentemos la calidad del servicio de salud. Es importantísimo que nosotros como las personas que se dedican a la salud tengan claro que el expediente clínico es la constancia, el testigo principal de la forma en la que realiza su función ante los pacientes, determinada persona que se dedica al servicio de salud. No solamente los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los internistas, todos los que tienen que ver con un paciente, el área de administración, todo lo que tiene que ver con un paciente desde el momento en que tiene contacto con un médico, tiene que estar registrado en el expediente clínico. Entonces, lo que propone la NOM es una serie de requisitos para efectos de poder tener una calidad suficiente que permita que sea un registro que eventualmente sea útil para el paciente, para el médico e inclusive para alguna cuestión legal si es que es por el caso de que se presentaron. Entonces, este es la NOM 0.4. La NOM 0.4 se refiere exclusivamente a los sistemas de información de registro electrónico para la salud. Esto podemos decir que son los expedientes clínicos electrónicos. En realidad no se refiere a los expedientes clínicos electrónicos en sí mismos, sino que son los sistemas a través de los cuales se va a garantizar el intercambio de información, la posibilidad de que haya portabilidad, de que haya interoperabilidad entre las distintas instituciones de salud y entre los distintos hospitales. Entonces, lo que hace esta NOM es establecer una serie de estándares para que los sistemas de información puedan interactuar. Si no se cumple con los requisitos que establece esta NOM, los sistemas no pueden interactuar. Y es como si tuvieran cada dependencia, cada instituto, cada hospital, un expediente clínico, pues nada más vaciado en una computadora que después no facilite el intercambio de información. Y eso creo que es una de las cosas más importantes. Sin embargo, esta NOM tiene sus asegúnes, ahorita vamos a ver por qué, porque no se encuentra realmente muy relacionada con la NOM 004. Están las dos, son dos NOMs completamente distintas que no se encuentran relacionadas y en mi opinión creo que sería muy importante que cuando se tuvieran que proponer o renovar estas dos nuevas normas oficiales mexicanas, se hiciera una sola NOM en la que estuviéramos hablando específicamente de los sistemas de información electrónica, específicamente del expediente clínico electrónico. Porque estos sistemas no solamente se refieren al expediente clínico electrónico, sino también a los sistemas que tienen que tener cada uno de los hospitales y cada una de las dependencias relativas a la salud para intercambiar su información. No todo es el expediente clínico electrónico y por lo tanto, pues a veces no es tan específico como necesitaríamos que fuera para su buen funcionamiento. La obligatoriedad, ¿cuál es la obligatoriedad del expediente clínico? Bueno, la obligatoriedad del expediente clínico deriva de la Ley General de Salud para el Sistema de Protección Social en Salud y de la Ley Federal de Metrología y Normalización para los Sectores Público, Social y Privado. ¿Por qué es muy importante? Porque en realidad no existe una obligación para llevar un expediente clínico electrónico como tal. Lo que existe es una obligación para llevar un expediente clínico por cada uno de los pacientes que se atienden en una institución. Sin embargo, la ley es un poco deficiente porque solamente se refiere al Sistema de Protección Social en Salud, esto es al Centro Popular. La obligación que derivamos para que todos los médicos y todas las instituciones de salud, tanto público, social y privado, lleven un expediente clínico por cada paciente, en realidad se va derivando de muchas normas y en específico de la NOM 004, que es la que establece la obligación específica. Sin embargo, hablando de cuestiones jurídicas, las obligaciones deben normalmente estar establecidas en una ley. ¿Por qué? Pues para poder ser objeto de una exigencia clara por parte de los usuarios. Aquí tenemos en esta imagen la diferencia entre el expediente clínico y el expediente clínico electrónico. En realidad los dos son un conjunto de información relativa al paciente que se va acumulando en un, como se dice, en un expediente clínico, en un documento, pero este puede ser de papel o puede ser un documento electrónico. Si estamos hablando en relación al expediente clínico tradicional, si lo queremos llamar así, pues es un conjunto de información y datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para atención médica, ya sea pública, social o privada. Y ahí tenemos documentos, escritos gráficos, imaginológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, porque como ustedes recordarán, un expediente clínico también está integrado de radiografías, de imágenes, de análisis y de muchas cuestiones que no necesariamente son simplemente anotaciones de los médicos o toda la historia médica que se va haciendo en el momento en que se atiende a una persona. Entonces todo esto se va acumulando en un expediente clínico. Por otro lado tenemos el expediente clínico electrónico, que es el conjunto de información almacenada en medios electrónicos, centrada en el paciente, que documenta la atención médica prestada por profesionales de la salud con arreglo a las disposiciones sanitarias dentro de un establecimiento de salud. ¿Cuál es el problema que encontramos aquí? No está en la diapositiva, pero sí es importante señalar que la NOM 004 establece que las instituciones que llevan un expediente clínico electrónico también están obligadas a llevar un expediente clínico tradicional. Es decir, se tienen que llevar en paralelo. Lo cual, pues en estricto sentido, le quita utilidad al expediente clínico electrónico, porque si lo que estamos tratando, y lo veremos más adelante, es de evitar tener mayor facilidad en la conservación, evitar ocupar espacios muy grandes para conservar muchísimos expedientes, evitar que haya posibilidad de que se pierdan por algún caso fortuito, como una inundación, un temblor, pérdidas, robos de los expedientes. Pues si tenemos que tener un expediente clínico electrónico, a la parte de un expediente clínico tradicional respecto de una misma persona, pues en estricto sentido estamos comunicando un trabajo. Y no estamos aprovechando las ventajas que representa el expediente clínico electrónico, que es precisamente esta posibilidad de almacenamiento en la nube o en sistemas de almacenamiento electrónico, que son los que se utilizan. Ahora, todos los prestadores del servicio de atención médica de los establecimientos de los distintos sectores tienen la obligación solidaria de integrar y conservar los expedientes clínicos, es decir, no es solamente obligación del médico tratante, sino que también entran los auxiliares de la salud, enfermeras, médicos especializados, y cualquier persona que tenga, inclusive obviamente los administrativos que van ingresando información al expediente del paciente, todos tienen la obligación de ir ingresando la información. Si no pasa esto, y la NOM 004 nos establece como obligación cada uno de los datos que cada uno de estos operadores va a tener que ir ingresando en el expediente, si esto no ocurre, obviamente se puede incurrir en responsabilidad civil, administrativa y penal. Y también nos establece la ley, la NOM específicamente, que el término obligatorio de conservación de los expedientes clínicos es de 5 años. ¿Por qué es importante ver esto? Bueno, pues porque a lo mejor vale la pena preguntarse si habrá expedientes clínicos que merecen ser guardados mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque pueden tener una misión pedagógica, una misión de investigación y muchas cuestiones que a lo mejor en 5 años no se utilizaron, pero que posteriormente sí pueden ser utilizadas. ¿Cuál es el otro tema? Que la NOM no nos dice qué pasa a los 5 años. Las instituciones se tienen que deshacer del expediente clínico, lo tienen que devolver, lo tienen que destruir. No se dice nada de esto. Entonces, aquí surge otro problema, que el expediente clínico, seguramente ustedes lo saben, de acuerdo a lo que dice la NOM, dice que los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del restador de servicios médicos que los genera cuando éste no dependa de una institución. Seguramente todos ustedes ya han oído que tanto el Instituto Nacional de Acceso a la Información como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han señalado que el expediente clínico no es del médico y tampoco es de la institución, es del paciente. Sin embargo, lo que la NOM hace es utilizar una parafasea o una serie de cosas que generan confusión y eso evidentemente ha tenido que ser objeto de un pronunciamiento por parte de los tribunales y del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Porque dice, el paciente en tanto aportante de la información y beneficiario de la atención médica tiene derechos de titularidad sobre la información para la protección de su salud, así como la protección de confidencialidad de sus datos. Entonces, aquí tenemos por un lado que pareciera que el hospital o los médicos son dueños del objeto expediente, es decir, de la carpeta en la que se contienen todos los datos, todos los papeles, todas las imágenes, todas las cuestiones que se agregan al expediente clínico y que solamente el particular tiene derechos de titularidad respecto de la información que se contiene en el expediente clínico. Esto, desde el punto de vista jurídico, es muy confuso porque realmente es dividir una cosa en dos. Por un lado, el objeto como tal, se dice, es propiedad del médico o de la institución médica. Y por el otro lado, la información es del paciente. Creo que aquí es necesario actualizar nuestra NOV, tanto en relación a la información que ha señalado ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Suprema Corte en el sentido de que el expediente es del paciente y en el momento en el que lo pide al médico tiene derecho de obtenerlo, pero que también, y esto es una cosa que no está prevista en ley ni en la NOV, que también los médicos deberían tener una especie de derecho de veto respecto de alguna cierta información que se encuentra dentro de los expedientes y que a veces puede ser una información que si no es leída en un contexto correcto o por una persona que no es conocedora de la medicina, pues la puede malinterpretar o la puede tomar de una forma incorrecta generando con ello un disgusto, alguna inclusive agravamiento de la enfermedad de la persona y muchas cosas que pudieran después perjudicar más que beneficiarla. Entonces, aquí es importante este punto que les quiero mencionar específicamente porque de lo que más se duele en los médicos es de que los obligan a dar un expediente clínico completo, hablemos de expediente clínico electrónico o de expediente clínico tradicional, los obligan a dar la información completa sin tener ni siquiera la posibilidad de decir a ver, esta información deriva de mis disertaciones, de mis hipótesis, de mi trabajo y de mi intercambio de ideas con otros colegas y no significa que yo esté experimentando con un paciente, pero sí significa que yo me tengo que plantear cuestiones y problematizar una situación que después me van a llevar a una conclusión, pero que no necesariamente el paciente va a entender en el momento en que lo vea plasmado en un expediente clínico. Entonces, un poco ahí lo que sería importante es que tanto en la NOM como en la Ley General de Salud se previera la posibilidad de que los médicos también pudieran tener una opinión o una posibilidad de derecho de restricción de alguna parte de la información. Se pueden dar muchas opciones, por ejemplo, una de ellas sería que la parte que el médico tratante considera que podría ser perjudicial para que la leyera el paciente, pues la pudiera leer un médico de la misma especialidad, la leyera de alguna manera, la interpretara como la debe interpretar de un médico y con base en eso hacer una explicación al paciente en el caso de un litigio, en el caso de una segunda opinión o en el momento en que necesitaran tener específicamente esa información que puede ser de alguna manera polémica, si es que así lo queremos ver. Entonces, creo que eso nos ayudaría a que los médicos dejaran de ser tan renuentes, porque a veces lo son, de poner este tipo de argumentaciones y este tipo de disertaciones que los llevan al análisis de un caso clínico específico. En ese sentido también es muy importante, no está aquí ninguna lámina, pero creo que es bien importante tocar el tema de la relación médico-paciente, que es la que queda plasmada dentro del expediente clínico. Por eso les decía yo al principio que el expediente clínico, hablemos del expediente clínico tradicional o del expediente clínico electrónico, es en el que queda toda la relación médico-paciente. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué le di? ¿Cómo se lo di? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? ¿Qué instrucciones le di para que esta persona diera seguimiento a su enfermedad? En fin, todo supuestamente debe de quedar en un expediente clínico. Sin embargo, como los médicos, evidentemente, como cualquier persona, tendríamos miedo a una demanda, lo que hacemos o lo que hacen los médicos es dejan de poner estas notas médicas y simplemente dejan una nota muy aséptica, como diciendo, pues di este medicamento, pero ya no entra la disertación, no entra el cuestionamiento, la problematización, ni tampoco empieza la lluvia de ideas, a lo mejor, de los colaboradores del médico de qué es lo que puede estar pasando con esa persona específicamente. Entonces, se hacen unos expedientes clínicos muy limpios, muy ortodoxos, pero que a la postre no necesariamente van a servir para el efecto que se busca con el expediente clínico entre muchos otros, que es el didáctico, que es la investigación y que es el que, a fin de cuentas, después nos puede dar pues luz para otros casos similares o que hubieran tenido una problemática igual. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante. La responsabilidad, lo decíamos atrás, el hecho de integrar los expedientes clínicos en forma adecuada, no es sólo una obligación de los médicos y las instituciones, sino un derecho en favor de los pacientes que les permite pedir una segunda opinión, verificar la actuación de su médico, así como que se cumplió con otro tipo de deberes como son el prestar atención, asistencia, informar o recabar el consentimiento, entre otras. Sin embargo, aquí quiero hacer también un énfasis en una cuestión. La formación del expediente clínico no solamente es un, evidentemente es un derecho del paciente y es una obligación del médico y de la institución de salud, pero quisiera también transmitir que también es un derecho de los médicos que ellos tienen que empezar a armar, es una especie de preconfiguración de pruebas en el que ellos pueden asentar que efectivamente la función que realizaron o el servicio que le prestaron o la atención que le prestaron a una persona fue completamente adecuada y apegada a la ley de Sardis. Creo que una de las cosas más importantes es que hoy en día sensibilicemos a los médicos de que el expediente clínico, llenar un expediente clínico, ya sea electrónico o ya sea en papel, no es simplemente hacer un papeleo, sino es crear una prueba que a la postre ojalá no sea el caso pero pueden utilizar en su beneficio y que si no lo hacen bien a pesar de que ellos hubieran actuado conforme a la ley Sardis médica si no queda acreditado en el expediente pues pueden tener ellos un problema legal porque no pueden no tener la forma de acreditar que actuaron conforme a lo que ellos tienen que hacer. entonces creo que es bien importante no solamente verlo como una obligación de los médicos en formar un expediente clínico que efectivamente es una obligación sino también que es la posibilidad de los médicos de hacer una prueba que posteriormente ellos pueden utilizar. Entonces creo que eso es muy importante. no podemos hablar y en eso quisiera ser clara no podemos hablar del expediente clínico y del expediente clínico electrónico de una forma aislada tenemos que implicarlos porque obviamente el expediente clínico electrónico su contenido es el que establece el anón 004 entonces pues hay que hablar de una forma combinada en ese sentido. Aquí lo tenemos el expediente clínico electrónico como prueba como les digo esto es en función no solamente del expediente clínico electrónico sino del expediente clínico en general y entonces aquí pongo precisamente que es el principal testimonio del actuar de los médicos es que eso es importantísimo en él quedan asentadas cada una de sus decisiones y por lo tanto es la prueba material por excelencia en cualquier juicio. Aquí tenemos que hablar obviamente también de lo que habíamos dicho anteriormente en relación a las notas médicas porque si nosotros estamos hablando de un expediente clínico electrónico tal vez es muchísimo más fácil extraer o no imprimir porque a fin de cuentas cuando se acuda a un tema de litigio pues se va a tener que presentar la prueba que es el expediente clínico electrónico si nos permite presentarlo en forma electrónica a través de un disco evidentemente ir a toda la información si nos permiten enviarlo solamente enviarlo al preso pues entonces a lo mejor el médico puede quitar algunas partes que no quiera que se vean sin embargo esto iría evidentemente en contra de los criterios de la propia corte y de los y bueno del INAI por eso es tan importante tratar como gremio médico también de ir pujando para que tengan la posibilidad y se incluya dentro de la normatividad la posibilidad de que ellos tengan este este derecho de veto o de restricción de las notas médicas con una especie de fundamentación y motivación adecuada es decir si yo justifico como médico que esta nota que yo pongo en un expediente puede afectar o puede ser perjudicial para el paciente pues puede ser que se justifique que esa nota no la vea el paciente sino a lo mejor nada más el juez el abogado o las personas que estén involucradas en el litigio pero no así el paciente entonces creo que esto es muy importante nos sirve como pues como como un refuerzo para decir que es tan importante armar un buen expediente clínico falta de normatividad desafortunadamente en México como lo platicábamos hace rato en México no hay una normatividad única y específica del expediente clínico electrónico ni del expediente clínico si bien la NOM nos establece todos los requisitos que debe cumplir un expediente clínico y la NOM 024 nos establece cuáles son los requisitos y los estándares que tienen que cumplir los sistemas de información de registro electrónico para la salud la realidad es que tenemos que recurrir a muchas otras normas y entre ellas tenemos la ley de protección de datos personales tenemos la ley de metrología y normalización tenemos muchísimas que ahorita las vamos a ver pero que eso genera que sea difícil cumplir con los estándares del expediente clínico electrónico una de las cosas por ejemplo que no establece la NOM 024 que podría ser o más bien debería ser un requisito sin ecuano ni sin el cual no pudiera funcionar el expediente clínico electrónico es por ejemplo que no todos los sistemas de expediente están obligados o se transmiten a través de la firma electrónica sino a través de un número confidencial un NIP esto evidentemente genera vulnerabilidad a la información porque yo me puedo voltear con mi compañero y decirle oye esta computadora no es mía pero me puedes dar tu NIP para que entonces yo saque la información del paciente X o Y de tal manera que eso genera vulnerabilidad en la información yendo en contra precisamente de los propios fines del expediente clínico electrónico que es generar mucha seguridad en la información y que obviamente solo las personas que estén autorizadas para ello puedan ingresar a la información entonces creo que en ese sentido la la NOM 024 si bien establece la posibilidad de utilizar la FIEL o la FEA como le llaman ahora firma electrónica avanzada no todos los sistemas que se llevan en los hospitales tienen ese tienen ese sistema de seguridad lo cual creo que sería una cuestión que tiene que reconsiderarse aquí nos dice la diapositiva que el artículo 109 bis de la ley general de salud establece la obligación de la Secretaría de Salud de emitir la normatividad a que deberán sujetarse los sistemas de información de registro electrónico que utilizan las instituciones del sistema nacional de salud a fin de garantizar y esto es importantísimo la interoperabilidad el procesamiento interpretación y seguridad de la información de los expedientes clínicos electrónicos es así como nace la NOM 024 precisamente tratando de garantizar esta interoperabilidad procesamiento de la información la interpretación y seguridad de la información de los expedientes clínicos electrónicos pero todavía le falta mucho a esa ley de hecho a esa NOM de hecho había una anterior que era la norma oficial 024 de 2010 que es previa a esta y esta era más específica en materia de expediente clínico electrónico y en mi opinión creo que era muchísimo más robusta y era muchísimo más concreta en cuanto a las cosas que tenía que cumplir el expediente clínico electrónico como sistema y como plataforma de información desafortunadamente esta ya no está vigente y en su lugar apareció la 024 de 2012 que ahorita pues viene un momento importantísimo como ustedes saben las normas oficiales tienen una vigencia de 5 años cada 5 años tienen que revisarse para que haya modificaciones porque haya avances tecnológicos hay muchas cuestiones que se tienen que considerar y creo que sería un momento muy 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 importante para que a esta norma 024 se le hiciera muchísimo más específica en relación a los expedientes clínicos electrónicos inclusive utilizando la norma anterior creo que creo que aportaría muchísimo y sería muchísimo más útil como todos ustedes saben la los expedientes o los sistemas de expediente clínico electrónicos son servicios que prestan particulares es decir son empresas que desarrollan un software y este software se lo venden se lo rentan a un usuario a un hospital a un médico y derivado de eso ellos a lo único a lo que se tienen que atener es a cumplir supuestamente con esta no 024 sin embargo la realidad es que no cumplen con todos los requisitos y aún así se les da el permiso y aún así se utilizan en los servicios de salud aquí está lo que les decía la normatividad aplicable al expediente clínico electrónico como pueden ver son un chorro aquí nada más estamos poniendo unas pero bueno es importante tenemos la ley fea de derechos de autor precisamente porque empezamos a pensar que todo lo que aportan los médicos en un expediente clínico tiene derechos de autor o no tiene derechos de autor puede ser que algunas cosas sí y puede ser que algunas cosas no y de hecho hay algunos autores que han tratado el tema y dicen que más allá de hablar de la propiedad o de la titularidad del expediente clínico de lo que tendríamos que hablar es de los derechos que cada uno de los que participan en la integración del expediente clínico están ahí participando ¿qué derechos tienen? yo como paciente tengo unos el médico como tratante como el que tiene conocimiento y me va a utilizar su conocimiento para curarme tiene otros y también el hospital tiene otros derechos entonces más que hablar de propiedad o de titularidad a lo mejor habría que definir los derechos y las obligaciones que cada uno de los que integran el expediente clínico tiene respecto del documento tenemos la ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental evidentemente tenemos instituciones públicas de salud ley general de transparencia y acceso a la información pública aquí es todo lo que se refiere a qué va a hacer cada institución con la información del paciente por supuesto que ya sabemos que se tiene que cumplir con el principio de confidencialidad y que esa información se incurre en responsabilidad si esa información se pierde se escapa se otorga sin autorización del paciente o de la propia institución existen los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos esto es lo que les decía hace rato no es lo mismo tener archivos electrónicos que tener archivos físicos evidentemente nunca va a haber un espacio suficiente para tener guardados todos los expedientes físicos que se generan por los pacientes que entran a una institución cada vez son más se van generando se van quedando unos y lo interesante de todo esto es que si bien la obligación legal es solamente de conservar los 5 años pues está la pregunta de y qué pasa con los demás quién clasifica que son importantes que son trascendentes realmente hay algún momento en el que se le pregunta al paciente si quiere recuperar su expediente o no a lo mejor el paciente lo quiere recuperar y ni siquiera se le avisa que se va a destruir son muchas cuestiones las que tienen que tomarse en cuenta en relación a la conservación de los expedientes el código de procedimientos civiles que también nos habla del tema de las responsabilidades la ley de protección de datos personales en posesión de particulares esto es en relación evidentemente a los hospitales particulares y a los médicos particulares lineamientos de protección de datos personales es otra vez un complemento de la ley de protección de datos personales la norma 151 que es la que nos establece las prácticas comerciales para los mensajes de datos esta es importantísima porque esta norma 151 es precisamente la que nos habla de la norma oficial mexicana de la firma electrónica y es la que dice cómo se tiene que llevar esta firma electrónica cómo se integra y qué consiste eso lo encontramos todo en la norma 151 y también en el código de comercio entre otras porque podríamos hablar de muchas otras leyes que si vamos desmenuzando la norma 24 y la norma 004 vamos a tener que recurrir a muchas otras leyes para su interpretación ok vamos a las tecnologías aplicables al expediente clínico electrónico aquí ya les había yo hablado de la fiel o fea que es la firma electrónica avanzada diseñada bajo un estándar internacional de seguridad informática el cual emplea como medida de seguridad algoritmos descifrados de datos asegura la confidencialidad autenticación integridad del documento y el no repudio del mismo ¿por qué es tan importante esto? porque nosotros tenemos que tener la certeza de quién ingresa datos en el expediente clínico electrónico no podemos pensar que cualquier persona va y mete algo una nota o suministra un medicamento o hace algún cambio o da alguna instrucción respecto de un paciente entonces todas las personas que participan en la elaboración de un expediente clínico electrónico tienen que utilizar su firma electrónica esto sería lo desea la realidad es que la no no lo prevé así la no prevé que puede ser a través de un número confidencial como les decía algo y hay algunos hospitales en los que sí se ha implementado el uso de la firma electrónica el principal problema que se tiene con el tema de la firma electrónica es que los médicos específicamente y los hospitales piensan que esto les va a generar un mayor monitoreo por parte del SAT respecto de sus actividades lo cual efectivamente es la misma firma que se utiliza para la declaración de impuestos sobre la renta pero pues bueno quisiéramos pensar que no porque se utilice la misma firma va a empezar una cacería de brujas ni nada de esto y pues que tampoco los médicos tengan miedo de poner que si su actividad es lícita pues tampoco tendrían miedo de utilizar su firma electrónica para ingresar información a un expediente clínico electrónico en el que únicamente estamos hablando del caso clínico del paciente pero esto nos genera mucha mayor confidencialidad o posibilidad de cumplir con este principio la autenticación e integridad del documento es decir es muy difícil alterar un documento que utiliza esta firma y evidentemente eso impide que una persona determinada diga yo no metí esa información porque al haber sido otra vez una firma electrónica de su firma electrónica que es la única que le permite el ingreso a la información del expediente clínico electrónico pues entonces no puede decir que ya no fue porque es una firma única la estructura PKI que es una clave pública es el conjunto de personas políticas procedimientos y sistemas informáticos necesarios para proporcionar servicios de autenticación cifrado integridad y no repudio mediante el uso de criptografía de claves públicas y privadas y de certificados electrónicos es decir esto es la infraestructura que nos va a dar la posibilidad de después tener una fiera o una fiera son las empresas que obviamente se dedican a armar esta plataforma en la que nosotros generamos nuestra firma electrónica ellos tienen ese software generamos nuestra firma electrónica y derivado de unos sistemas a través de hash y una cosa un poco complicada que no es ahorita aquí el tema pero que hace que la información esté asegurada entonces creo que es muy importante que que tomemos en cuenta esto esto está dentro específicamente de la NOM 24 dentro de esa NOM también se ponen algunos otros sistemas de seguridad que supuestamente todos los sistemas de registro electrónicos en salud o sea los sistemas clínicos electrónicos deberían cumplir sin embargo si se hace un muestreo muchos de ellos tendrían que cumplir con alrededor de 15 candados por decirlo de alguna manera para poder acceder a la información y algunos cumplen solamente como con 5 entonces quiere decir que a pesar de que se está tratando de que la información sea realmente protegida pues todavía los sistemas son vulnerables y como ustedes saben toda la información que está en el expediente es información confidencial es información muy delicada que no se pueden correr los riesgos de que se pierdan o se roben que en este sentido también es interesante hablar del expediente clínico electrónico y compararlo con el expediente clínico tradicional porque todavía existe la idea de que es más seguro el expediente clínico tradicional en muchos casos la realidad no es así porque para manejar un expediente clínico tradicional en papel son muchos los que lo manejan la enfermera y la auxiliar y lo andan llevando para allá y para acá y que ahora lo saco del archivo yo ahora lo meto y si, si firmo que fui yo pero no sabemos si en ese momento se perdió una hoja se la arrancaron la sustituyeron en fin también hay muchas cuestiones de vulnerabilidad en el tema de la información de un expediente clínico tradicional que aunque si bien es cierto que en el archivo está el encargado del archivo y el director y tiene esta responsabilidad de no dejar que el expediente lo saque nadie que no esté autorizado pues la realidad es que desafortunadamente si puede pasar que se pierdan cosas además de que se utiliza la mala letra y ya sabemos todos estos estos accidentes que ocurren en el expediente clínico tradicional ¿no? entonces creo que si tenemos que empezar un poco a migrar a pensar que el expediente clínico electrónico es una mejor solución para que además eventualmente nosotros podamos pensar en una en un servicio de salud universal si no tenemos un expediente clínico electrónico la probabilidad de que tengamos un servicio de salud universal es muchísimo más complejo no solo eso cada uno de ustedes seguramente cada vez que va un médico especialista en algo pues cada uno tiene su expediente entonces en realidad ustedes tienen alrededor a lo mejor de espero que sean muy pocos pero pues muchas personas tendrán 10, 5, 8, 4 y cada uno es distinto y es a veces difícil como paciente pues tener en la cabeza todo lo que nos ha dicho cada uno de los médicos entonces creo que si es muy importante que vayamos pensando como tenemos que hacer para poder tener un expediente clínico electrónico que sea integral para todos que sea único que se utilice en todas las dependencias tanto públicas como privadas o que sea realmente clara la interoperabilidad entre ellos que las plataformas sean compatibles y que se pueda realmente hacer una intercomunicación del contenido de los expedientes aquí está bueno objetivos de la tecnología pues básicamente garantizar la confidencialidad lo que más importa aquí es garantizar la confidencialidad y es por eso la firma electrónica y es por eso el PKI y saber quién está utilizando la información y quién agregó información a un expediente clínico esto es básicamente lo que lo que estábamos hablando hace un momento ventajas del expediente clínico pues entre algunas podamos encontrar la portabilidad que más quisiéramos que efectivamente nosotros trajéramos en nuestra tablet o en nuestro celular todo lo que es nuestro expediente clínico electrónico ya fuera del oftalmólogo ya fuera del neumólogo de cualquier médico que nos ha tenido que tratar sería fantástico que nosotros en donde estuviéramos pudiéramos consultarlo o si tuviéramos un evento pudiéramos en el extranjero o en una ciudad que no fuera hacia México o en donde vivimos pudiéramos decirle al médico mire me acaban de recetar esto porque me diagnosticaron esto y aquí está mi expediente clínico y yo lo autorizo a usted a que entre ¿con qué? pues con mi firma electrónica que usted puede entrar si yo puedo autorizar hay muchas cosas que se podrían hacer en ese sentido de hecho ya leí en algún momento que ya se creó una app para poder traer el expediente clínico justamente en una tablet pero bueno todavía en México nos falta y todavía no no tenemos esa posibilidad la interoperabilidad es justo a lo que me refiero en cuanto a la intercomunicación entre los distintos hospitales si ustedes de pronto son remitidos del Instituto Nacional de Nutrición a otro hospital bueno pues que haya la posibilidad de que toda la información que ya está recabada por uno de los por el instituto o por un hospital sea intercambiable entre los entre los propios este hospitales de tal manera que se facilite la atención del paciente se tengan respuestas mucho más rápidas no se tengan que hacer dobles análisis y esto evidentemente disminuiría también el costo del servicio de salud confidencialidad pues hemos hablado ya bastante en relación a este tema son datos personales que son muy 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 personales perdón la redundancia pero son datos que no pueden salir de la esfera del ámbito médico o de la persona que los que los está dando y la conservación nuevamente aquí el tema de la conservación si nosotros tenemos un expediente clínico electrónico donde toda la información se encuentra guardada o resguardada en una nube por ejemplo pues es muchísimo más fácil recuperarla y a la vez también se tiene ya sistemas de de que no se pierde de que no cualquiera tiene acceso a ella no se utiliza un espacio físico demasiado grande en fin hay muchas hay muchas posibilidades en relación a esto sin embargo también tendríamos que modificar esta disposición que establece específicamente la NOM 004 que dice que pues que si se lleva un expediente electrónico se tiene que llevar de forma paralela un expediente en papel por lo cual pues a fin de cuentas pues pasa a ser lo mismo y es un poco absurdo pero bueno ahí está todavía obstáculos en su implementación ¿hay obstáculos en la implementación del expediente clínico electrónico? pues sí creo que hay muchas lo primero que hay que decir es que ya el plan nacional de desarrollo 2012 2018 establecía la obligación del estado de implementar el expediente clínico electrónico en todo el sector salud evidentemente esto no se ha cumplido desafortunadamente hay muchos obstáculos en la implementación no solamente para el estado sino para la sociedad en general precisamente por algunas de estas razones primero que aunque está al final no es una cuestión de importancia es la falta de infraestructura y recursos económicos como ustedes podrán darse cuenta es muy difícil que en una sierra o que en pueblos muy pequeñitos podamos pensar que vamos a tener un expediente clínico electrónico si todavía ni siquiera a veces los médicos tienen una computadora con la cual puedan funcionar entonces todavía nos falta mucho hay mucho resargo en este sentido pero bueno pues tenemos que seguir trabajando porque sería el ideal reserva sobre las medidas de seguridad por abriguedad en la regulación lo que les digo pues si no me queda claro cómo se va a guardar mi información y cómo voy a tener acceso a eso y si Juan le pasa su NIPA a Pedro y yo no creo que Pedro vea mi información o Pedro se la dice a María y entonces se hace ahí una cosa un poco complicada con el tema de la divulgación de la información que está ahí pues entonces hay muchas reservas en relación a este tema las plataformas en las que funcionan los expedientes clínicos electrónicos en México no son homogéneas y ello dificulta la interoperabilidad cada uno de los hospitales que cuentan con expediente clínico electrónico si hiciéramos un recuento prácticamente casi nadie tiene el mismo todos son diferentes y son diferentes operadores los que les presta el servicio entonces no necesariamente cumplen con los mismos requisitos y con las mismas con los mismos estándares de comunicación a pesar de la no reticencia el sector médico a dejar que el paciente libremente consulte su expediente ante la falta de regulación respecto de las notas médicas lo que hablábamos al principio los médicos no se quieren sentir por decirlo de alguna forma vulnerables en cuanto a la información que ponen en un expediente porque saben que a lo mejor la información puede no gustarle al paciente hay veces que y seguramente a algunos de ustedes les habrá tocado ver que pues a veces hay pacientes que dicen mentiras y los médicos se dan cuenta y a lo mejor dicen me está diciendo una mentira porque yo percibo alguna situación que me dice que no y yo de cuenta que sí entonces creo que ahí pueden ser muchas cosas delicadas y entonces creo que ahí en ese sentido sería importante que nuestros legisladores también o nuestros sistemas que se dedican a renovar las normas oficiales mexicanas lo tomaran en cuenta para tomar en cuenta también a los médicos el problema de este punto es que se genera una medicina ofensiva y al generarse una medicina ofensiva yo como médico no te doy la información y entonces de esa manera pienso que evito la posible demanda la realidad es que cuando esto ocurre la mayoría de las veces es porque se rompió la relación médico-paciente la relación en la que tiene que haber empatía confianza y una comunicación plena entre el médico y el paciente implementación de mecanismos de auditoría o restabilidad de operaciones que mantenga una bitácora para conservar un registro detallado de las acciones llevadas a cabo en cada acceso ya sea autorizado o no a los sistemas de datos personales esto es justamente lo que les digo como no es obligatorio ponerla fiel como método de ingreso al expediente clínico ya sea para consultarlo o como para ingresar la información pues entonces todavía los propios médicos las propias instituciones no quieren ponerla fiel porque piensan que van a estar completamente monitoreados y pues acechados de alguna manera por el SAT porque es la misma fiel entonces bueno estos serían algunos de los obstáculos en la implementación del expediente clínico electrónico pues yo con esto terminaría si quisiera de alguna manera recalcar y hace énfasis en que ustedes como la Comisión Nacional de Bioética los médicos ahorita estamos en la posibilidad y los abogados estamos en la posibilidad de renovar estas normas oficiales mexicanas para que realmente sean adecuadas y permitan que sea mucho más fácil la implementación del expediente clínico electrónico es muy importante también recalcar que el hecho de utilizar un expediente clínico electrónico no significa que se tiene que romper la relación médico-paciente por el hecho de que yo tengo que llenar unos datos en una computadora estamos hablando de muchas generaciones de médicos que no están tan acostumbrados a utilizar las computadoras algunos les dan miedo algunos pues han hecho su esfuerzo y van tratando de utilizarla pero a veces existe esta idea de que hay que llenar los datos y que me es más difícil ahorita llenar los datos que atender a mi paciente creo que hay que buscar equilibrios entre llenar los datos en el expediente clínico electrónico en la computadora que ya sé que nos cuesta trabajo a muchas generaciones todavía y que no es tan fácil manejar los sistemas por lo menos para algunas personas y entonces se descuida al paciente ya no se le mira los ojos ya no se le platica con él ya no se le platica ya no se le pregunta cómo se siente cuál es su percepción de lo que le está pasando creo que es muy importante que las personas que nos importa el servicio y la prestación del servicio de salud tenemos que poner mucho énfasis en la relación médico-paciente porque una vez que se rompe creo que se rompe la confianza y se rompe la posibilidad de una buena prestación de servicio y además se disminuyen las posibilidades de devolverle la salud de la persona entonces pues bueno yo con esto terminaría espero que haya sido su interés y pues muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.